Ayer me ha dicho que la soledad se convierta a sus ojos y que tú nos ha dado los sentimientos que inspiras. Tienes que comprender que no posee tus miedos. Nada está con vos y que no podré quitártelos. Nada está con vos y que no podré quitártelos. Nada está con vos y que no podré quitártelos. Nada está con vos y que no podré quitártelos.